¿Qué es Neemías? Y los problemas no terminan ahí, don Alberto, apenas comienzan, llegan y siempre están los burlones enfrente, los que dicen no lo lograrán, ¿qué se creen estos? Incluso la Biblia es fuerte, cuando dice que Zambalá se enojó muchísimo y les dijo, ¿qué se creen estos que levantarán esto en un día? Y empieza a cuestionar los motivos del corazón y a cuestionar de que lo lograrán. Y enfatizabas, don Alberto, que siempre tendremos eso. En cualquier proyecto del Señor parece que mágicamente se levantan por todos lados estos cuestionadores, ¿no? Dijimos en la anterior oportunidad, cuando empezamos a hablar de Neemías, que Neemías era muy patriota y tanto para un patriota como para un predicador siempre estarán los que se levantan para desanimarlo. Es decir, está tratando de subir y estarán los que lo jalen de los pantalones para tirarlo hacia abajo. Es algo extraño, pero así pasó. Era un tal Zambalá, ¿verdad? Sí, y otros, la lista era un poquito más grande de Zambalá. Zambalá está bastante famoso acá. Sí. Espero que usted no sea un Zambalá que desanime a los demás, que usted sea un a un Neemías, que no importa quién venga a desanimarle, usted va a seguir adelante en el nombre de Jesús. Así es. Cuando empieza la construcción del muro, empieza a organizar las tareas Neemías. Y mira qué ágil fue Neemías, don Alberto, porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, le será otorgada la capacidad también de organizar y trabajar en lo natural. Creemos en lo sobrenatural, lo hemos experimentado, claro, pero aquí habría que repartir palas, ladrillos, todo lo que se necesitaba para hacer el trabajo natural y el esfuerzo para levantar los muros. Y muchas veces, don Alberto, estas cosas las dejamos a un lado, porque, claro, no vamos mucho a lo espiritual, pero aquí había que ponerse de acuerdo. Y es el primer trabajo que veo de Neemías de manera fantástica que logra entusiasmar al pueblo, organizarlos por secciones y decirles, vamos, en el nombre del Señor, los que quisieron trabajar, tomen palas. Y los que no quisieron y se burlaron, a un ladito los ignoro y yo me dedico y me concentro a lo que Dios me llamó. Pero hay mucha gente organizada que no tiene éxito. ¿Por qué Neemías tuvo éxito? ¿Cuál cree que es usted lo que resalta? El Señor, la confianza en el Señor. No hay otra forma para mí decir... Si alguien me pregunta sobre este ministerio, es el Señor. Yo no sé lo que usted piense de sí mismo, pero yo soy el más inepto de la tierra. Yo creo que la gran diferencia en este hombre que reconstruye las murallas, las puertas, no es simplemente que tenía capacidad para organizar el trabajo, tenía un respaldo sobrenatural poderoso, su confianza en el Señor. Ahora, a ver, don Alberto, vamos a hablar del liderazgo entonces. Si depende del Señor, y a lo mejor puedo ser un poco sarcástico en esto, pero digo, si depende del Señor, pues me acuesto y espero en el Señor y esa va a ser mi esperanza siempre. El Señor hará, el Señor hará, pero yo veo a Neemías saliendo de noche con su caballo a inspeccionar la muralla, veo hablando con la gente, veo repartiendo espadas y palas para hacer la obra, lo veo metido y el respaldo del Señor. ¿Cómo manejo esto? De que es del Señor, pero yo voy metiéndome y meto las manos hasta adentro. Es tan grande el amor al Señor, tan grande la dependencia del Señor, es tan grande la confianza en el Señor, que en este caso, como debiera ser en cualquier caso, extremadamente se esfuerza. No tiene que ayudar a Dios, pero está comprometido con Dios para que el proyecto resulte. Así que la o el que tenga una encomienda divina y tenga total confianza en el Señor, no se echa a dormir. Yo conocí a alguien muy capaz, muy capaz. Ya partió con el Señor y le escuché decir una vez, bueno, acá estoy, si Dios quiere usarme, acá estoy. Así no funcionan las cosas. Neemías era muy capaz, tenía casi el nivel de gobernador, era copero del Rey, tenía la confianza del Rey. Neemías era sumamente organizado, es evidente, pero Neemías amaba tanto al Señor que estaba listo a hacer hasta lo imposible para que se lograra el proyecto. O sea, es una combinación, Pastor Luis, una combinación de todo lo sobrenatural, todo lo que es Dios, todo lo que Dios hace y todo el empeño humano. Es decir, cuando está orando y cuando usted y yo estamos orando, debiéramos acompañar la oración con nuestro compromiso para que la oración sea contestada prontamente. No es simplemente decir, oré, me acosté, ahora que Dios lo haga como quiera. Así no funcionan las cosas. Él dice que nuestras manos son sus manos, nuestros pies son sus pies. Hay una combinación, Pastor, entre la acción divina que es, sin ella no la hacemos, no hay modo, y la acción del ser humano. Yo creo que el ser humano debe actuar y tiene el respaldo de Dios y debe hacerlo siempre dándole todo el crédito al Señor. Absolutamente. Y acá vemos entonces también el uso de las dos manos, en una mano la espada y en otra mano la pala para trabajar, la espada confiando en el Señor y la pala natural de meterle, había que cargar los tabiques, etc. Pero llega algo muy interesante que quiero preguntarte, Alberto. A ver, acá está el corazón de Neemías ocupado en la muralla, pero acá se va a revelar algo que la muralla se estaba levantando para detener a los enemigos, que no vinieran, que no se metieran. Los enemigos naturales, pero acá viene también la revelación de que está el enemigo espiritual, cual es Satanás. Porque en medio de la construcción muchos dejaron de plantar sus viñas, muchos dejaron de trabajar para concentrarse en la construcción, iban a tiempo récord en esta levantar de muralla, y entonces muchos se quedaron sin el recurso, sin el dinero. Pero había algunos, dice acá, que sí tenían el dinero y comenzaron a prestárselo a los que se estaban quedando sin dinero. Son los mismos judíos, entre el mismo pueblo. Se empezaron a prestar dinero, a poner tierras de por medio para después pagarlas. Cuando llegó el momento de pagar, no tenían con qué pagar y estos empezaron a quitarles familiares para cuidarse de ellos. Entonces vino el lamento de todos los endeudados en medio de la construcción y dijeron, ¡ay! Vino gran lamento. Y dijeron, le hemos levantado muralla para defendernos del enemigo y resulta que el enemigo hoy se ha metido aquí entre nosotros, entre nuestros mismos hermanos. Se metió la codicia, don Alberto, se metió el abuso. Y entonces Neemías dice que se enoja mucho, que ora al Señor y después llama a esos que habían hecho y los reprende en el nombre del Señor. Qué interesante, don Alberto, que el enemigo, si no puede venir físicamente, siempre encontrará a través de la mente, el corazón, para seguir causando problemas dentro del ser humano. Sí, en una situación de restauración nacional aparecen los intereses altísimos. Por eso Neemías protesta, protesta con vehemencia. Y aquí vemos que hasta en lo más santo se mete la carne del ser humano. Hasta en lo más extraordinario, lo más lindo, lo más puro, el sueño más precioso, se mete la carne para destruir, para arruinar y hace falta siempre alguien que nos llame la atención y nos llame el arrepentimiento. Aquí Neemías juega un papel extraordinario, es un líder nacional como necesitamos hoy. Necesitamos restauradores como nunca antes. Necesitamos restauradores en la iglesia, restauradores en la nación, restauradores en el gobierno, mujeres y hombres que se levanten con corazón puro para que se hagan las cosas bien. Pues estamos caminando por el libro de Neemías y ¿qué sería, don Alberto, el pensamiento final para esta edición? No hay desánimo que nos pueda detener. Amén. En una anterior situación, hablando de Neemías, decíamos que el desánimo es una de las armas más poderosas del demonio. Él trata de confundirte, de desorientarte, de no entender bien la voluntad de Dios para tu vida. Él realmente usa el desánimo. Él no puede destruirte por completo. Es una convicción bíblica determinante, pero Él va a tratar de arruinar mucho tu vida. Lo que tenemos que entender es que Satanás es poderoso. Amén. Pero también debemos entender que nuestro Señor es todopoderoso. Satanás es conocido como tentador, abusador, acusador, mentiroso, homicida. Jesús habló tres veces de Satanás. Lo llamó príncipe de este mundo, Dios de este siglo, príncipe de la potestad del aire. La Biblia dice que es una persona superior, que ejerce un poder sobrenatural. Y la Biblia es clara al enseñarnos que actuamos neciamente si lo tenemos en poco. Así que párate sobre la palabra del Señor. Mi consejo, hermana, hermano, y no te lo estoy compartiendo porque sea un profesor o un sabio, sino como un cristiano como tú, débil como tú, necesitado como tú. El secreto no es golpearse el pecho, creerse la cosa más grande del mundo o de la iglesia. La situación se cambia cuando confiamos en esta palabra bendita, en lo que Dios ha dicho. Has escuchado a través de Enlace y de Venga tu Reino muchísimas promesas para tu vida. Párate sobre ellas. Vive hasta que se cumplan en tu vida y no habrá desánimo que te podrá destruir. ¿Podrán venir días difíciles? Sí, claro. Vinieron para el Señor también, pero Él se amarró, se ató a la palabra del Padre. Así que confía en el Padre, confía en el Hijo, confía en el Espíritu Santo, sé una persona de la palabra, llénate de la palabra del Señor y vas a vencer al desánimo. Serás la madre más victoriosa, el padre más exitoso, vas a ser el pastor más ungido de tu ciudad, vas a criar a tus hijos en el temor de Dios, no habrá demonio que te podrá detener ni Zambalá que te podrá pagar. Confía en el Señor con todo tu corazón. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.